Bienvenidos al primer programa de Vandal Sandbox, ese espacio en el que vosotros ponéis la imagen y la voz para hablar de la industria en el que la comunidad de Vandal es la verdadera protagonista. Normalmente yo no voy a aparecer en estos vídeos, pero por ser este el primer programa de esta nueva sección, quería aparecer simplemente para dar las gracias a todos los que han participado, para dar las gracias a esos pioneros que se han atrevido a mandarnos sus vídeos y nada, ya os dejo con ellos. Estos, los que van a aparecer ahora, son los que tienen premio, así que chequead el correo, que ahí tienes que tener vuestra aquí. Muy buenas a todos, soy José Manuel y os he hecho este vídeo para la sección Vandal Sandbox. Sé que las normas son muy estrictas, hay que hablar sobre todo de videojuegos, de cómics, películas, pero yo este primer vídeo quería utilizarlo como agradecimiento, agradecimiento sobre todo a Paloma. Veréis, es que ahora unos cuantos meses, contacté con ella porque quería ser redactor, redactor de videojuegos, de películas y ella me estuvo asesorando un poco, me explicó por dónde podía tirar, qué podía hacer y que en definitiva realmente más que redactores se buscaba un perfil más audiovisual, un perfil que pudiera también editar vídeos, subir sus creaciones a la red. Por lo tanto quería agradecérselo, ya que además de con Paloma, contacté con otra gente de otros medios, Vandal, Eurogamer, 3D Juegos, pero realmente Paloma fue de las pocas que me contestó, con lo cual tuvo ese detalle y yo quería agradecérselo. Y bueno, más adelante me gustaría participar en la sección aportando todo lo que se pueda. Creo que seguramente algo se me ocurrirá relacionado con gratos. Saludos a todos. Hola Vandal, hola Paloma, soy Mister Berto y os traigo un pequeño unboxing que seguro que a algunos os va a resultar muy interesante. Bueno, pues aquí os presento un trocito de mi infancia. ¿Quién no se acuerda de Age of Empires II? El juego de 1999. Aquí tengo la caja original de cartón, con las esquinas rotas. Vamos a abrirla, a ver qué encontramos. Vamos a tener un poquito de cuidado. Y tenemos otra cajita de cartón. Aquí está la caja de cartón, la abrimos. ¿Y qué encontramos? El manual de instrucciones. Mítico. Los manuales como antes se hacían, largo, 140 páginas, con sus árboles de tecnología, sus explicaciones históricas. Hice algún trabajo de historia cuando estaba en el colegio, en secundaria. Me dijeron, ¿qué? Hay que ver lo que sabes de historia, ¿eh? ¿Cómo no voy a saber? ¿Qué más tenemos? Los árboles de tecnología y de cada civilización, los atributos, las tecnologías, las unidades, los edificios, todo bien puesto ahí. Más papelajos. Y bueno, ¿y qué pasa con el juego? ¿Dónde está? Pues sí, señores. Desapareció. También podré hablaros más adelante de otras curiosidades como la PlayStation 1 que tengo con su mando DualShock 1 de 1998. Y también de otras curiosidades como, bueno, juegos más o menos mainstream. Bastante mainstream de la época de los 90 y otros no tan mainstream. Incluso se podría decir que de culto. Este, bueno, ya no sé cómo catalogarlo, pero en fin. Curiosidades para todos los gustos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, lo que sean, o sea que estén. Yo soy Zaquiel y sí, Vandal. Los mexicanos también te vemos. Tengo muy poco tiempo, así que solamente voy a recomendar un juego que yo considero un item gem. Más allá de los juegos que solamente disparar, matar y bla 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 y armas y granadas, hay juegos en los cuales requiere un poquito menos de habilidad con los dedos y más habilidad con la cabeza. En este caso hablo de Frostpunk. Frostpunk es un juego basado en un mundo apocalíptico en el cual nos llegó una era glaciar con temperaturas de hasta menos 70 grados, lo cual eso sí está muy cañón. La idea de este juego es tener recursos como madera, carbón, acero y con estos recursos hacer que tu ciudad sobreviva a este nueva era glaciar, que la gente esté contenta, que no muera de hambre, que no haya enfermos y es algo bastante complicado. Si eres de esas personas que les gusta la administración de ciudades, el tener retos y saber cómo administrar recursos, Frostpunk es el juego que yo de verdad te recomiendo. Como dije antes, tengo muy poco tiempo, así que me voy despidiendo y esperemos todo salga bien. Nos veremos hasta la próxima, porque tengo muchísimos juegos, item gems, o sea, que casi nadie conoce y son muy buenos, que me gustaría compartirles. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Hola amantes de los videojuegos, bienvenidos a mi canal, o yo bienvenido al suyo. El caso es que Vandal está dando la oportunidad de hacer un vídeo y subirlo a su canal hablando de videojuegos o de cosas geek y tal, y pues quería aprovecharlo. En mi caso quiero rememorar uno de los mejores juegos que he jugado de la Playstation 1 y es el Metal Gear Solid. En el juego manejábamos a un personaje que se llamaba Solid Snake, pero tenía toques bastante realistas. A ver, por ejemplo, si tú te ponías a fumarte un cigarro dentro del juego, la vida te iba bajando y aparte te llamaban por el codec y te avisaban de que el tabaco era perjudicial para la salud. Eso sí, podías meterte un viaje de día cepán que te cagas, que no pasaba absolutamente nada. Principalmente tenías que infiltrarte escondiéndote un poco así de los enemigos que había. Te ponías detrás de una esquina o utilizabas una caja de cartón que era la única que encontraban en mitad de un puñetero hangar y nadie sospechaba de la caja. Una de las cosas que más me gustaba del juego era que podías salvar la partida en cualquier momento. Yo tenía tanto vicio que a mí me llamaban mis amigos para bajar a la calle y cuando bajaba, después de media hora, les decía que es que no podía haber bajado antes porque tenía que guardar la partida. Claro, cuando luego se compraron el juego y vieron que era mentira, pues... me salió de llamar, me lo voy, cabrón. Viciado, me llamaban. Vamos, 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 vamos. El mayor incentivo que tenía el juego, aparte de matar soldados, era que cuando te pasabas el juego te daban cosas tan chulas como, por ejemplo, la bandana, que tenías munición ilimitada de cualquier arma, o el estilo con el que podías ser invisible. Desde aquí os invito a que pongáis en los comentarios cuál ha sido vuestro juego nuevo o retro al que más horas le habéis echado. Darle al like si alguna vez habéis pensado que ya no hacen videojuegos como los hacían antes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan, vengan! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Acérquese, acérquese! ¡Sí! ¡Pase usted! ¡Venga usted también! ¡Acérquese más, más, más! ¡Venga! ¡Sí! ¡Qué tenemos aquí! ¡Qué tenemos aquí! ¡Faida en Fantasy XV! ¡Sí, señores! ¡Faida en Fantasy XV! ¡Sí! ¡Pronto! y el de la moto, venga ¡Sí! ¡El fotógrafo! ¡Sí! ¡Usted! 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 ¡Hacerquese! ¡Hacerquese que tengo más para el año que viene, más para este año también! ¡Sí! ¡Toma! MRC, drC... ¡Sí! 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 ¡Usted te quiere más! ¡Quiere más! ¡Faida en Fantasy XV! ¡Sí! ¡Faida en Fantasy XV! ¡Más, más! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! otro otro el año que viene más si el de la pesca y el otro y el otro y el otro más y todos venga venga todos y ahora vamos a hacer si no tenía suficiente otro más y otro más este es para el año que viene que queréis participar que queréis llevar los juegos bueno para participar sólo tenéis que grabar os un vídeo en el que habléis de asuntos relacionados con la industria de los videojuegos los videojuegos o la cultura geek contarle al mundo que os gusta o no os gusta de la industria cuál es vuestro juego preferido alguno que os haya decepcionado lo que os preocupa lo que os emociona enseñarnos curiosidades joyas si sois coleccionistas enviarnos sugerencias también vídeos de tipo humorístico como el que vimos de javier abeledo condiciones que tengan una mínima calidad que se vea y que se escuche bien duración máximo dos minutos están prohibidos los desnudos los comentarios sexistas homófobos xenófobos o los ataques personales una vez grabado el vídeo lo subís a vuestro canal de youtube en oculto o en público vale no en privado porque entonces nosotros no podremos verlo y nos enviáis el enlace directo a ese vídeo a sandbox arroba vandal punto net indicando vuestro nombre o vuestro apodo vuestro lugar de origen y el tema del que nos habláis los mejores vídeos los originales los mejor argumentados los que nos hagan reír o emocionarnos serán publicados en el canal de youtube de vandal en la sección sandbox en el siguiente programa y recibirán un premio juegos enhorabuena a los premiados que sepáis que aunque hayáis sido premiados podéis seguir participando vale podéis seguir enviando vídeos podéis ser elegidos de nuevo como ganadores y a los que todavía y a las que todavía no han participado que también queremos ver mujeres por favor animados a participar vale que queremos escucharos gracias por estar ahí como siempre por contribuir a que vandal crezca nos vemos pronto y mientras tanto ya sabéis a jugar sin parar